Hola soy Ana de Pasteles de Amoreliana y hoy les voy a dejar este video receta de cómo hacer una base de galletas. Pues bueno, aquí lo que utilizo es un paquetito de galletas y una barra de 4 onzas de mantequilla sin sal o margarina. Lo que hago es trituro perfectamente la galleta, la dejo así como tipo harinita y yo utilizo, bueno, pues el rodillo. Y a mí se me hace bien práctico, pues en una bolsita plástica. ¿Por qué? Pues ahí mismo es que yo le agrego la mantequilla y así pues ya no estoy utilizando pues tanto traste. La mantequilla la llevo a microondas unos 30 segundos o 40 segundos para que esté así como que bien derretida, pero que no esté caliente. Ya que la agregamos a la bolsa es momento de revolver perfectamente y ahora sí a utilizarla en lo que nosotros queramos. Si la hacen por decir un día antes de que la van a necesitar, pues no la pueden poner en el refrigerador y ya después, ya cuando ustedes la van a utilizar, la ponen a calentar unos segunditos en el microondas para que quede manejable. Así es que les dejo con ese tip más y ya ustedes pues miren la pueden utilizar en cualquier pie frío y pues en lo que ustedes gusten. Así es que los dejo con este videotip. Adiós, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.